¿Será que Daisy se convirtió realmente en una royal? Hola, angelitos lectores, bienvenidos a Lupita de A News. Yo soy Lupita, estamos de regreso en el canal y vamos a platicar acerca de Royals, cómo sobrevivir a la realeza, de la escritora Rachel Hawkins, que también es conocida por los libros de Hexhall y de Rebel Bill. Bueno, ella tiende a tener historias muy tiernas y esta no fue la excepción. El libro está compuesto por 35 capítulos más los agradecimientos de la autora, tiene un total de 288 hojas y fue publicado por Editorial Puck en su sello de Realismo. Aunque pues cabe destacar que pues esto no es tan real, ahorita van a ver por qué. Y bueno, este parece ser el primer libro de una serie que ella tituló Royals, pero que los dos libros que ha publicado sobre ella en realidad no tienen que ver tanto uno con el otro, o sea, no son continuación, sino que tienen diferentes protagonistas que aparecen en, bueno, no sé si en el segundo libro, pero aquí la protagonista del segundo libro aparece en este libro como personaje secundario. Eso quiere decir que tú lo puedes leer de manera independiente y no te va a afectar. Bueno, este libro tiene como protagonista a Daisy Winters, que es una chica que vive en Estados Unidos, tiene una vida común, un trabajo común. La única diferencia es que su hermana Eleanor está comprometida con el príncipe Alexander de Escocia y bueno, eso quiere decir que Daisy va a emparentar con la realeza y bueno, eso provoca que Daisy se convierta en un foco de atención para los medios de comunicación, ya que un príncipe de Escocia no solo se está casando con una plebeya, sino con una americana. Así que todo lo que gira alrededor de la familia y las acciones de Eleanor está en foco de los medios. Y bueno, Daisy atrae muchísimo la atención porque puede provocar accidentes, puede decir cosas fuera de lugar y puede cometer errores, que como saben es lo que provoca el cotilleo y lo que venden todas las revistas. Y es entonces cuando sale una noticia en la que el exnovio de Daisy la acusa de haberla dejado tratando de conseguirse un pez más gordo, achacándole a Daisy el que ella tiene ambiciones de casarse o de tener una relación con otro de los miembros de la familia real de Escocia. Esto provoca muchísimas habladurías y es entonces cuando Eleanor y Alexander, es decir, la hermana de Daisy y su prometido invitan a Daisy a que acuda a Escocia con ellos durante las vacaciones para que pase un tiempo ahí para que la conozcan y para calmar las aguas de todo lo que se está diciendo de tal forma que las personas vean una Daisy renovada, una Daisy tranquila, que la conozcan verdaderamente y no provocar tantos escándalos con mentiras que se dicen. Es decir, tener aplacados a los medios y para eso pues Daisy va a viajar a Escocia ya que es donde todo el personal que trabaja para la realeza puede mantener un control sobre la información que se da a los medios y bueno, también por qué no decirlo, donde Eleanor puede controlar más las actitudes y palabras de su hermana pequeña. Pero las preguntas en realidad son, primero, si todo lo que se dice de Daisy es verdad, número dos, si ella realmente quiere formar parte de este mundo, y número tres, ¿con qué sorpresa se encontrará Daisy mientras se encuentra en Escocia? Y bueno, debo dejar súper claro algo, y es que este libro me gustó, pero realmente no es que me haya encantado, es un libro X en mi vida, es que me hace decir, pues lo leí, la invertí unas horas de mi tiempo, no me arrepiento, pero tampoco es como que hayan sido las mejores horas de mi tiempo. Y les quiero explicar por qué. El libro tiene una premisa interesante, nos habla acerca de una chica que va a emparentar con la realeza y cómo es que toda esta situación va a influir en su vida, porque aunque ella no es la que se está casando con un príncipe, pero cuando su hermana lo haga, en cierta forma ella va a formar parte de los Royals y va a influir en la imagen que se tiene de la casa real y sobre todo de su hermana. Debo aclarar que el libro como tal tiene cosas positivas y negativas. Entre las cosas positivas es una historia sumamente dulce, con toques de comedia o de humor que me sacaron una sonrisa y me parecieron buenos. Además es una historia muy ágil, muy rápida de leer, con capítulos cortos, y sobre todo que la estructura es entretenida, ya que tiene capítulos en los que son secciones como de blog que se están tomando o de los medios, en donde se dicen noticias sobre Daisy, sobre la familia real. Y lo demás está narrado por nuestra protagonista que es Daisy. De esa manera se siente muy llevadero, porque mucha de la información que te llega y que te hace comprender, primero la familia real, la manera en la que está estructurada y los chismes que se dicen sobre Daisy, se hacen de una manera muy directa, como si tú estuvieras leyendo una página de un blog. Y también al mismo tiempo comprendes lo que piensa Daisy al respecto cuando la escuchas leer acerca de lo que hablan de ella o lo que se está diciendo y ambas cosas se complementan. Lo que más me gustó del libro es cómo es que te enseña que las apariencias se engañan y que muchas veces lo que te dicen los medios de comunicación no te lo puedes tomar al pie de la letra y no es totalmente cierto. No obstante, ahora sí se viene un poquito la crítica sobre el libro. Y es que yo creí que el libro me iba a gustar muchísimo por la temática de princesas de la que soy sumamente fan desde que era niña. No obstante, la historia no terminó de engancharme. Creo que el concepto era muy bueno, pero que podría haber sido trabajado de mejor forma. El libro es muy corto y por lo mismo hay secciones donde se siente muy apresurado, además de que contiene capítulos que yo no sentía tan necesarios. Hay capítulos que no influyen en nada la historia y es simplemente un relato de cómo van una carrera de caballos o cosas por el estilo. Y no me refiero exactamente a ese capítulo, simplemente estoy diciendo que hay algunos de ellos que no toman tanta importancia en los que parece que varios de los personajes secundarios, que cabe destacar que hay muchos y que siento que son desaprovechados, parece que van a tener más importancia después, pero en realidad simplemente te los presentan y tú no sabes para qué darle tanta importancia a la presentación de un personaje, de un hecho o de un lugar, si después eso no va a tener relevancia en la historia. Y es que de manera general puedo decir que yo sentí el libro de Royas demasiado middle grade para mi gusto. Yo por la edad de los personajes me imaginaba una historia más juvenil, pero sí la sentí algo adolescente. Y es que honestamente fue demasiado simplona y predecible para mi gusto. Sí tiene sus ligeros giros al final que me gustaron, pero la realidad es que no me terminaron de convencer, lo sentí algo forzado. Y sí, debo decir que cuando yo leí las últimas páginas del libro me sacó una sonrisa, me parecieron muy tiernas, pero también debo aclarar que no me terminé de creer la historia. Fue como de esas historias que disfruto, pero que sentí más como una peli de Disney que tú sabes que no es verdad, con acciones y circunstancias que son demasiado falsas. Y no porque un príncipe no se pueda casar con una playpella, porque lo hemos visto, e incluso parte de esa situación es donde la autora se basó para escribir el libro, sino que había cuestiones que no me parecían realistas. Y creo que lo que le faltó al libro fue profundizar más en los aspectos generales y no solo en la protagonista para que eso se sintiera más real. Algo buenísimo de la historia son las descripciones que se hacen de Escocia. Esa parte a mí sí me encantó. La autora en ocasiones me hacía transportarme a ese lugar y querer conocer esos espacios que ella mencionaba. Y la historia tiende a ser, como podemos esperarlo, algo cliché y estereotipado. Sin embargo, está bien para pasar el rato. Si te gustan las historias de princesas, si te gustan las historias de la realeza o si te gusta chismear sobre lo que se dice sobre la realeza, este libro es para ti, es algo que vas a disfrutar. No es la gran obra maestra, pero sí puedes pasar un muy buen rato leyéndolo. Es algo muy ameno. Mi gran dolor con este libro fue el hecho de que desperdiciaran a tantos personajes que parecían muy buenos. Y algo importante que ya había dicho es que el segundo libro tiene como protagonista a un personaje que la verdad sí me sorprendió en este libro, que no me esperaba mucho esa circunstancia de ella. O sea, sí lo vi venir porque era muy obvio en algunas circunstancias, pero el que reafirmara mi teoría me hizo sentir muy bien. Ha dejado de un lado los estereotipos y los prejuicios y esa parte me gustó. Bueno, si ustedes son fan de este tipo de historias, yo les recomiendo muchísimo el libro de Royals. Yo le di una calificación de 3 sobre 5. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la siguiente vez. Adiós. Adiós.